Desde el programa de mujeres nos hemos pensado en procesos de encuentro y formación para mujeres, específicamente con tres objetivos. Uno, poder acercar a las mujeres al tema de los feminismos como para que encuentren una bandera de reconocer no solo los lugares de opresión que históricamente atraviesamos las mujeres, sino también esas posibilidades de salir de esos lugares. Se han pensado estrategias de formación, específicamente política, pero también para la vida de mujeres jóvenes, adolescentes y adultas. Allí esos espacios de encuentro atravesados por tres ejes indispensables. Uno, pues es el discurso y el posicionamiento del feminismo popular como posibilidad del encuentro y también del cuestionamiento del sistema mundo, pero también del reconocimiento de las posibilidades de acción y de incidencia que tienen las mujeres en los barrios populares de la ciudad de Medellín. El segundo es todo el tema de la literatura, empezarse a autorreconocerse en las historias de otras mujeres que se han atrevido a narrar cosas específicas que pasan por su vivencia y por su cuerpo. Y el tercero es la oralidad, la importancia de poner en palabras, el sentir, la emoción y también los lugares de enunciación que tienen las mujeres para existir. Estamos con el objetivo de llegar a todas aquellas familias con vulnerabilidad. Con Convivamos y con Daniela hemos logrado uno de nuestros objetivos, que es pensar en la transformación de estas mujeres, en cambiar esa perspectiva que siempre han tenido, en sacarlas de esos espacios donde no tienen ningún tipo de sociabilidad. Uno de los temas que más nos ha generado impacto es el tema de las violencias. El tema de las violencias, se ha hablado de sexualidad, se ha hablado de erotismo, se ha hablado de múltiples temas de amor propio. Pero si hablamos de nuestra comuna, si hablamos de nuestro sector, la violencia económica es una de las más vistas, porque tenemos una cierta dependencia económica de este género masculino que hace que se permitan las demás violencias. La dependencia económica es nuestras mujeres, de que no trabajan, de que tienen que estar cuidando con el tema de maternar. Pero es algo con lo que estamos trabajando, que no vamos a dejar que quede aquí, que la idea es hacer rutas de apoyo y actividades que ellas puedan de pronto generar un ingreso para que ellas puedan en sí centrarse en lo más importante que son ellas mismas. Ha sido muy bonito el poder concluir con tantas mujeres y generar tantas complicidades. Creo que lo que más nos ha enseñado y nos ha dejado es la importancia de politizar, de politizar todos los espacios de nuestras vidas, desde lo público hasta lo privado. Algunas de las temáticas han sido los activismos juveniles feministas, pues también como una breve historia de los activismos juveniles en la ciudad como en general, un recorrido histórico de las olas del feminismo para centrarnos también en lo que son los activismos juveniles, sobre todo aquí en la ciudad de Medellín y las luchas que se han llevado a cabo, que son el acceso libre, seguro y gratuito al aborto, la deconstrucción del amor romántico, la resignificación de nuestros propios cuerpos. Estos espacios son sumamente fundamentales y muy importantes porque, pues como ya lo sabemos, ha sido histórico que nos releguen otros espacios y que nos priven de esto, ¿cierto?, sobre todo de los espacios de discusión y de reflexión. Entonces, ahora como mujeres que tenemos la posibilidad de pronto de educarnos, de formarnos y de confluir, o sea, ya podemos estar un montón de mujeres reunidas, entonces poder llevar todas esas reflexiones y poder pensarnos otras formas de accionar. Esos encuentros, pues como lo hemos venido tejiendo, se ha pensado. Uno, pues escuchar con el corazón la historia de la otra para luego accionar sobre esa vivencia que se tiene. No nos quedamos entonces en la victimización de esa historia, sino que damos todas las herramientas y todas las posibilidades para que las mujeres salgan de ese lugar histórico que las ha puesto el mundo de víctimas y logren encontrar otras posibilidades para existir. Generar entonces espacios de encuentro solo para mujeres va a poner reflexiones bien importantes, no solo en esas mujeres jóvenes que llegan a los espacios de formación, sino en los barrios en los que estamos habitando. Entonces pensar cómo todos los espacios del barrio, las canchas, las esquinas, los billares, están habitados por los barrios y tener solo un espacio donde se priorice la existencia, la historia y el lugar de vida de las mujeres, y rumpe con las dinámicas cotidianas del espacio, ¿cierto?, del barrio en el cual nos estamos desenvolviendo. Eso pone, uno, que las mujeres reconozcan que todos los espacios, aunque son habitados por varones, ellas pueden habitarlos. Entonces el proceso lo formamos para madres, cabeza y hogar, niñas, jóvenes. Nos enfocamos como más que todo en la violencia de género que hay en esta comuna, pues vemos que las mujeres son muy manipuladas como por sus esposos, no hay como tantas posibilidades hacia las mujeres. En este momento me siento súper feliz por ellas porque son mujeres empoderadas, súper berracas, mujeres que ya saben qué quieren en la vida, que saben que no solo su labor es estar en la casa, cuidar los hijos, sino que se arriesgaron a un deporte de alto rendimiento, como es el boxeo. Me parece genial porque son mujeres luchadoras, aparte de eso tenemos las clases de mujeres que estamos formando líderes, mujeres que empezaron que no podían casi ni hablar, pero ahora son líderes de otras chicas, son como un ejemplo para toda la comunidad. A uno le enseñan muchas cosas ahí, a uno le enseñan como el significado de la vida de uno. Es importante estar en esas clases por uno saberse defender contra las demás personas, no es para el mal, sino defenderse si uno lo quiere tocar o lo están amenazando. Yo era una mujer muy insegura, una mujer que tenía muchos miedos y por medio de ese deporte, pues yo se siente una berraca, no por el simple hecho de pararme en un ring, sino que aparte de eso confío en mí ciegamente, sé las capacidades que tengo. En Boxeo para la Vida yo digo que es mi segundo hogar, pues me brindaron confianza, me brindaron amor personas que no me conocían, entonces ya inicio por medio del deporte, en ese momento hago parte de Selección Medellín de Boxeo. Ah, y ella hace parte de vos, ¿sugro? No, mira. ¿Cómo estás? Bien, los cuatro. Ropita para pintar. Mujeres de huelga sin límica, como mujeres empoderadas, mujeres de fuerza, mujeres que sabemos representar dosas y solas, que no necesitamos de un hombre para ser fuertes, mujeres y mujeres que vamos a luchar contra el mundo para quitar más principalmente todo lo que se está viendo en este momento, que es sobre la voz, como que eso no sea un problema con la legalidad para poder hacerlo. El momento de llegar al primer taller era algo nuevo para todas y era algo que no hablamos casi, eso es lo que nos dicen en el colegio. Y ahí nos fueron enseñando sobre el machismo, sobre el machismo de las mujeres, cuando hacen las manifestaciones sobre el machismo y nos íbamos acomodando poco a poco y ya. En ese tiempo sabemos muchas cosas que no sabíamos, como método de calificación, partes del cuerpo que no conocíamos, sobre la sexualidad, sobre cómo tocarlo. ¡Y de chasis, machismo! Es importante, es cierto, que ellas reconozcan que hay un movimiento social de mujeres, que existe el feminismo, pero también va a ser bien importante poder narrar de manera sensible la vivencia, que implica, por ejemplo, que en un lugar común muchas mujeres pongan su voz, que esa violencia histórica que ha oprimido nuestros cuerpos y que nos ha ubicado en lugares de subordinación no es normal, no es solo una cosa que me pasa a mí, sino que le pasa a otro montón de mujeres. ¡Ni de la iglesia, ni del marido, mi cuerpo es mío y yo he venido!